Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El gobernador del estado Salvador Jara Guerrero Anunció que desde esta semana se empezará a pagar a proveedores y constructores Lo anterior durante la inauguración del primer encuentro de responsabilidad social De las universidades mexicanas Es una responsabilidad del estado Pues buscar los mecanismos para poderles pagar Que necesitamos reactivar la economía Y a momento de este pueblo de responsabilidad social Simplemente para decir que esta misma semana Vamos a empezar a hacer algunos pagos ya El mandatario estatal le aseguró que existen indicadores Que muestran que la economía michoacana empieza a repuntar En el marco de este evento Enrique Fernández, secretario general ejecutivo De la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Informó que la educación superior es el impulso social Para apuntalar desde el conocimiento, la ciencia y la técnica El desarrollo sustentable y equitativo del país La responsabilidad social es un tema prioritario En nuestra perspectiva es imperativo que el estado Y sus presos, los de gobierno La sociedad y las instituciones de educación superior Asumamos plenamente nuestra responsabilidad En el impulso de educación superior Para apuntalar el desarrollo educativo y sustentable del país Al encuentro asistieron representantes de más de 40 universidades De 18 estados del país Para Quasar TV, Fátima Miranda